Muy buenas tardes, amigas y amigos de Venezuela, de Televisión. Bienvenidos al presente avance informativo de la noticia. A esta hora vamos a establecer contacto con la Ministra del Poder Popular para el Deporte, Alejandra Benítez, que tiene importante información que comentarnos a esta hora sobre una situación que se presentó en el gimnasio de Ayuda Hermanas González en Puerto Ordaz. Ministra, bienvenida a la noticia para conocer exactamente qué fue lo que sucedió en este gimnasio en Puerto Ordaz. Bueno, sí, lamentamos informar que el día de hoy, donde estaban mis gimnasios de Hermanas González, donde estaba afectándose la competencia de ayudo, enmarcó los juegos escolares. Tuvimos un accidente debido a una prisión, un bono de gas, el cafetín que está dentro de las instalaciones, en donde, bueno, resultaron heridos dos funcionarios, un atleta de diversidad funcional, con la niña, justamente la niña, se llama Javi Hernández, de 12 años, con síndrome de edad, que estaba dentro de las atletas participantes. Ella se encuentra estable, ya solamente tuvo un poli-traumatismo del impacto, y lamentamos informar que una funcionaria del Ministerio del Perú, el Deporte del Deporte, la periodista Isabel Rebulledo, falleció, durante el momento del trasladado al hospital, y bueno, de la que es un golpe fuerte para el deporte nacional, un golpe fuerte para la institución, para el gobierno nacional, de ahorita cerrando esta noticia, a sus familiares, pero está vía, pero bueno, la verdad que, ahorita en este momento nos estamos trasladando, estábamos en esta moneda, con la instalación del sistema de emisiones, y nos estamos trasladando, ya la Ministra de Educación, María Honza, el Vice-Ministro de Actividad Física, Alejandro Terán, y personas, al Estado de Oliva, para, bueno, para ver, para ir con todos los familiares, para tomar cartas en el asunto, y bueno, y de verdad, ponernos a la orden de todos los, de todos los, aunque es de toda la gran familia deportiva del país. Bien, Ministra, nos sumamos al pesar, por el fallecimiento de esta compañera periodista, del Ministerio del Poder Popular, para el Deporte y por las Personas Heridas, quisiéramos conocer específicamente, si se conocen las causas, de esta fuga de haja, que se presentó en este gimnasio. Bueno, hasta ahora están investigando, lo que tenemos hasta el conocimiento, de que es una bombona de gas, del gas, que está dentro de las instalaciones, y bueno, están todos los cuerpos policiales, de investigación, haciendo los trabajadores respectivos, nosotros vamos a esperar llegar allá, hasta las instalaciones del Ignacio, hermanos González, y del hospital, donde se encuentran los heridos, para también dar información, de cómo se encuentran, de sus otros seres compañeros. Le agradecemos a la Ministra del Poder Popular, para el Deporte, Alejandra Benítez, por la información.